A finales del 2015 los directores regionales de la Fuerza Pública sostuvieron una reunión para analizar el plan operativo que se implementará en el 2016, en el que se pretende principalmente acabar con el tema de hurtos y robos que se dan en la zona sur y que constituyen una de las principales causas de denuncias en los diferentes cantones. Además se dio el informe final de incautaciones que hizo la Fuerza Pública en la zona, principalmente en Huaycarada y Golfito en el kilómetro 35 de la Interamericana Sur. Nosotros empezamos a trabajar un plan de acción a nivel regional, donde hemos hecho, por decir así, un muro de contención policial, no solo para incautar diferentes tipos de mercancías que vengan de otro país, sino también para neutralizar la acción ilícita de cualquier otra persona, en robos, hurtos, etc. Más allá de los operativos en carretera, lo que resaltan en la Fuerza Pública son las denuncias de los ciudadanos, que alertan a los oficiales sobre comportamientos ilícitos de parte de alguna persona. Lo que nos ha dado mucho más funcionabilidad es las denuncias anónimas que hace el ciudadano honesto. Esto lo hemos logrado con el programa Rayal, el policía en su casa, donde se da un número telefónico para que de forma anónima las personas llamen y nos indiquen cualquier situación anómala que ellos puedan ver. Gracias a denuncias como estas, el año anterior se decomisó mucha mercadería valorada en varios millones de colones que la Fuerza Pública intervino en vehículos, autobuses, camiones y furgones. La Fuerza Pública confirmó que durante el 2015 se incautaron 7.465 cervezas, 2.446 botellas de guaro, también 371 baterías para carros, 424 relojes de diversos precios y estilos, así como 131 tratamientos para cabello y gran cantidad de ropa y perfumería en general. Muchos de estos artículos son adquiridos a bajos precios en Panamá y sus propietarios no reportan nada en aduanas para evitar el pago de gravámenes fijados por la ley, causando así un prejuicio a la hacienda costarricense. Además, este 2016 también ya reporta el decomiso de 3.000 unidades de cerveza en un vehículo conducido por un costarricense de apellido Venegas y también diversa mercadería valorada en más de 6.000 dólares. En esta semana hemos ya incautado un camión cargado con mercancía, ya el peritaje de Habanas nos indicó que eran 6.700 dólares. Eso significa, con la modificación de la ley que hubo a partir de noviembre, que eso ya es un delito. Por lo tanto, ya la Fiscalía lo tiene que ver. A las denuncias de Ciudadanos se le debe sumar la pericia de los oficiales para detectar anomalías. Vamos a un 60-40, más o menos un 40% es lo que nos indican las personas y un 60% es la que suceda. De hecho, la última encautación que se hizo en el kilómetro 35 de cocaína fue gracias a que el oficial que estaba ahí notó una irregularidad en los asientos. Si usted observa algún acto ilícito y quiere poner la denuncia, puede llamar al número 88-91-1391. Su llamada será totalmente anónima.